¡Hola! Mañana salen las entradas para el Santiago Bernabéu. ¿Os acordáis cuando íbamos por las discotecas cantando el Ya no quiero nada? Cuatro niñas y yo dando vueltas por las discotecas de España. Pues hace mucho tiempo y parece que fue ayer. Y ahora estamos haciendo un Santiago Bernabéu. Es que, no sé, me parece increíble. Luego después de las discotecas vinieron los festivales. Y a los festivales pudimos hacer un show un pelín más grande. Seguimos siendo cuatro pringadillas con un sueño, ¿no? Poco después anunciamos que iba a ser nuestro primer wifi. Nunca pudo ser. La noche de las brujas. Llegó la pandemia y se fue todo al garete. Me acuerdo como los carteles que estaban pegados en las calles de Madrid y de toda España se iban borrando poco a poco con la lluvia y ese wifi nunca llegó. Bueno, finalmente hicimos el wifi de la niña. E incluso hicimos un Palau San Jordi después que se llamó La Niña XXL donde la familia creció y éramos un montón de bailarines sobre el escenario, los músicos y muchas más cosas que gracias a ellos nos hicieron que pudiéramos hacer un show bastante más grande. Después llegó nuestro disco El Dragón y por fin pudimos hacer ese wifi sold out, por fin, full sold out. Y después pudimos hacer también El Dragón en el Palau San Jordi, también sold out. La gira El Dragón siguió por toda España, hicimos lleno en un montón de ciudades de España y terminó en Granada donde hicimos dos palacios de los deportes sold out. Como todos recordaréis ha sido un camino largo, ha sido un camino difícil, pero ha sido un camino que hemos recorrido juntos y que gracias a todos vosotros hemos podido hacer este show cada vez más grande, cada vez más luces, cada vez más bailarines, cada vez más fuego y hasta hemos salido de un huevo gigante. Gracias a vosotros ahora tenemos el show de nuestros sueños. El Bernabéu es el gigante al que por fin nos podemos enfrentar con todas las ganas del mundo, con este show con La Bruja, La Niña y El Dragón, al que le vamos a dedicar un show en tres partes, dándole el show que los tres discos se merecían, lleno de sorpresas, lleno de amigos y de invitados increíbles, que vais a disfrutar muchísimo y estamos ya, por fin, podemos decir, empieza la cuenta atrás por el Bernabéu.